Tenemos el nuevo iPadOS 17 y les voy a enseñar como personalizarlo Y para que vean la diferencia, esto es un iPad 10 con iPadOS 16 y esto es el iPadOS 17 La diferencia es bastante notoria, está cool que tengamos algo nuevo para personalizar el iPad También las animaciones cambian un montón, ojo a este calidoscopio como se mueve, está bastante, bastante loco Entonces les voy a enseñar como poder hacer todo esto Entonces lo que vamos a hacer es ir a la parte de las fotos en la galería Y de ahí tocamos cualquier foto que queramos utilizar como foto de pantalla Digamos esta montaña Y en la parte de arriba a la izquierda lo que vamos a hacer es tocar el icono de compartir Entonces después tocamos fondo de pantalla y ahí se va a abrir la nueva interfaz Claramente podemos con los dos dedos hacer el pinch to zoom Poder reacomodar como queramos el objeto, eso no es ningún problema También en la parte de lo que es el reloj podemos tocar, cambiar lo que son los colores Por literalmente cualquier tipo de color Hay una paleta de colores a la parte de la derecha abajo Y ahí podemos seleccionar cualquier tipo de color que queramos Incluso con los sliders también hacer más preciso También tenemos varias tipografías con lo que es el reloj Y lo que es el tamaño Se puede hacer un poquito más grande y un poquito más grueso Y con la parte de arriba tenemos la parte de los widgets Entonces esto es un widget sencillo Podemos elegir por ejemplo una parte de calendario O la parte de lo que es el clima La parte de lo que es el reloj, etc. Pero lo bueno está en la parte de abajo En el cajón más grande Porque ahí podemos poner cuatro mini widgets O dos widgets Digámoslo así de tamaño medio O simplemente dos mini widgets Y un widget tamaño medio Entonces podemos elegir los que queremos Por ejemplo estos cuatro Y también si yo he presionado Puedo modificar la posición en la que yo quiero que esto aparezca Y algo diferente es que si nosotros volteamos el iPad Ahora tenemos widgets en la parte del costado Que van a ser diferentes a los widgets que yo tengo Con la parte de forma vertical Va a ser la misma idea Yo puedo configurarlos tocando el cajón de widgets Y aquí hay muchísimos más Puedo poner todos estos Por supuesto entre más desarrolladores Actualicen sus aplicaciones Y si pongan más widgets pues mejor Pero digamos que estos son los que yo quiero Y también valga decir que eso está de acuerdo al color Que yo estoy eligiendo para lo que es el reloj Y por supuesto si yo muevo el iPad Ahora de forma vertical Los widgets van a desaparecer Y ahora voy a ver los que están en vertical Y lo otro que podemos hacer es un swipe Hacia la izquierda para ver los filtros Predeterminados que tiene Apple Con lo que son estos fondos Y de hecho también en la parte de abajo Hay un botón Donde nos permite cambiar el color de este filtro Entonces digamos que esta es la forma que me gusta Y le voy aquí agregar Y ahora va a aparecer la siguiente mini ventana Que es para poner el fondo en ambos O solamente en una de las pantallas Entonces en este caso yo quiero que sea para ambos Y listo Cuando yo voy al home screen Por supuesto van a ver lo que es este fondo de pantalla Que yo puse Y si yo deslizo la barra de notificaciones Voy a ver el lock screen Con los widgets que acabo de elegir Y por supuesto si yo volteo el iPad Voy a ver ahora todo el resto de los widgets Esa es la forma número uno Ahora con la siguiente forma Les voy a enseñar también el montón de nuevas opciones Que hay para modificar este fondo de pantalla Si nosotros bajamos la barra de notificaciones Lo que vamos a hacer es dejar presionado Lo que es la pantalla en algún espacio vacío Y ahora vamos a ver este montón de paneles Con todas las opciones que nosotros tenemos Para poder crear más y más pantallas de desbloqueo Yo puedo estar eligiendo la que yo quiera Entonces por ejemplo si yo voy a crear una nueva Lo que hago es irme hasta la parte más derecha Y después le doy el botón de más, el azul Aquí están los nuevos tipos de fondo de bloqueo Que Apple nos da de forma predeterminada Pero por supuesto podemos crear los propios Entonces por ejemplo hay unas fotos sugeridas Que lo que hace es que el iPad va a escanear A las personas que tengamos dentro de nuestra galería de fotos Y nos va a poner este efecto 3D Que por ejemplo si yo amplio un poquito más la foto Puedo esconder el reloj Pero valga decir que el reloj siempre tiene prioridad Solamente si esta parte de lo que son los números Pero siempre va a poder ver qué tipo de hora es Y por supuesto como les mencioné antes La parte de los colores de fondo Los filtros van a estar cambiando Dependiendo del tipo de foto que nosotros tengamos Ahí van a haber más opciones Más colores, más estilos Y algo importante Si nosotros ponemos un widget Ya no voy a poder yo tener este efecto de 3D Porque el widget tiene prioridad sobre mi cara O sobre cualquier persona Entonces si yo pongo estos dos widgets Voy a ver siempre esa información En las otras opciones que tenemos Que a mí personalmente me gusta muchísimo La parte de astronomía Porque por fin Apple La diferencia de lo que era el iPhone con iOS 16 Ahora si pusieron todos los planetas Entonces por ejemplo Tenemos a la Tierra Tenemos a la Luna Tenemos a Marte Tenemos a Júpiter Tenemos a Saturno con los anillos Que está genial También a Urano A Neptuno La diferencia Como se ven cuando nosotros Volteamos al iPad En forma digamos horizontal También el efecto 3D Verdad De poder ocultar un poco Lo que es el reloj Eso está bastante cool Y la animación en un iPad Pro Es que es preciosa Se ve demasiado fluida Me gusta mucho como se ve Por ejemplo A mí me gusta este de Saturno Le voy a dar agregar Le voy a decir que sí Para ambos fondos Entonces cuando nosotros Desbloqueamos el iPad También hay una animación Que está bastante sutil Pero muy bonita Y por supuesto Siempre con los widgets A la parte de lo que es el costado Si yo lo quiero así Si a mí me estorban Dejo presionado Y después toco aquí En lo que es personalizar Vuelvo a tocar La parte de la izquierda De la parte del lock screen Y después toco ahora los widgets Y ahora sí Toco las X De uno en uno Voy quitando lo que yo no quiero Y después simplemente le doy listo Vuelvo a tocar Y ya está No está fácil Son muchísimos pasos Pero es la nueva forma De personalizar el iPad Y por supuesto Si les parece interesante Los invito a que se suscriban Porque cuando lleguemos a los 100 mil Voy a regalar un iPad Hay otros nuevos efectos Que están súper locos Que son los caleidoscopios Que de hecho hay un montón Entonces por ejemplo Estos de colores Están muy muy bonitos Y lo mejor Es que cuando nosotros Volteamos al iPad Hay un efecto Demasiado bonito Muy 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 interesante Y de hecho Como pueden ver Hay bastantes Bastantes efectos Y lo que he notado Es que van cambiando Con respecto al día No siempre es la misma estructura No siempre es la misma forma En especial este Me gusta bastante Es muy loco La verdad Si yo le doy Personalizar pantalla de inicio Entonces lo que me va a hacer Es tirar a otra nueva ventana Donde yo ahora puedo elegir Si yo quiero Por ejemplo Que haya un blur O un desenfoque O difuminado Como le dice Apple Entonces Cuando yo le doy Esa opción Y le doy listo Cuando yo regreso A lo que es el home screen Voy a tener esto De forma borrosa Lo que es el lock screen En si La pantalla de bloqueo Siempre va a estar visible Con el efecto De caridoscopio Que yo acabo de elegir Si yo quiero quitar Este efecto difuminado Entonces tengo que Bajar la barra de notificaciones Tengo que dejar presionado En un espacio vacío Después tengo que darle Personalizar Después tengo que tocar Pantalla de inicio Y después Toco la parte de difuminado También puedo cambiar Eso por un color Digamos neutro Ya sea un color plano O simplemente con este degradado O incluso buscar Otra foto Completamente distinta Entonces por ejemplo Digamos esta Y después de hoy listo Entonces tengo el caridoscopio De forma de fondo de pantalla Y cuando deslizo Tengo otra foto Totalmente distinta Tenemos otras formas Que son por ejemplo Los emojis Que están en muy alta resolución Está genial Y con varios estilos Entonces nosotros Podemos hacer el swipe De izquierda a derecha De derecha a izquierda Y poder ver las diferentes formas De ese estilo Con los emojis Claramente los podemos modificar En este caso A la parte de abajo A la derecha Hay un icono Una carita Y nosotros podemos poner Hasta seis diferentes emojis Entonces por ejemplo Voy a quitar estas dos nubes Y voy a poner No sé tal vez diamantes Una batería Que se yo Entonces por ejemplo Ahora cambia eso Y por supuesto Todo el resto De lo que son los lock screens Con ese mismo estilo Van a cambiar de acorde Claramente puedo modificar Lo que es la parte del fondo Los colores Como yo guste De nuevo Y por ejemplo Ellos incluyen Otro montón más De opciones De estilos Pero valga decir Que todos ellos Corren la misma idea Hay otros más Que serían por ejemplo En la parte de la unidad Que no hacen nada especial Simplemente que tengo La opción de poner Lo que son los filtros O por ejemplo En la parte del orgullo Que tampoco hacen Ningún movimiento Estaría cool Que se movieran los colores Y todo Pero en este caso No lo hacen Y con la parte De las colecciones Este es el por defecto Este es el wallpaper De iPadOS 17 Y tenemos por supuesto El efecto 3D Como para que la gente Pueda ver Que hay algo nuevo Y otra cosa Hay un icono nuevo En la parte de abajo Que si yo lo aprieto Voy a quitar el efecto 3D O si yo lo presiono de nuevo Voy a poder ver Que el reloj se va atrás Y hay una tercera opción Para poder configurar Y personalizar el iPad Que ya esto es Absolutamente infalible Es ir a la parte Configuración Después lo que vamos a hacer Es buscar la parte De fondo de pantalla Y aquí ustedes pueden ver Que efectivamente Tienen iPadOS 17 instalado Porque van a ver Estos paneles flotantes Puedo manejar de una a una O agregar una nueva Entonces por ejemplo Y aquí Este ya lo había creado Del inicio Lo puedo modificar de nuevo Como guste Cambiar los colores Lo que sea O el fondo O el estilo Y ya va a quedar guardado O si no Simple y sencillamente Como les estaba enseñando antes Vamos a la parte De la más derecha Y vamos a seleccionar El icono de más Y ahí vamos a poder seleccionar El montón de opciones Que tenemos Y por supuesto También existe El último fondo de pantalla Que es simplemente Color Que yo voy a tener Un gradiente Y ya está Algo súper minimalista Y esta nueva actualización De iPadOS 17 Está disponible Para todo este montón De iPads Así que se acercen De que tienen El modelo adecuado Por supuesto Recuerden que esta actualización Está disponible para todo público Y mientras tanto Les voy a dejar otro video acá Para que lo chequen Y nos vemos en el siguiente Chao